El Gobierno Provincial del Guayas junto con el Ministerio de Turismo realizaron un seminario-taller denominado Técnicas de Interpretación en Agroturismo Cómo hacer que las asieras sean más importantes y rentables Esta conferencia contribuirá a incrementar el número de visitantes en la provincia donde se estima que existen lugares en que en muchas ocasiones no se consideran como destinos turísticos por la falta de información que se brinda Nosotros en conjunto con el Gobierno Provincial del Guayas desarrollamos esta capacitación deseando involucrar a empresarios, a estudiantes a universidades que quieran o que vean el agoturismo como un valor agregado a la actividad agrícola Básicamente puede ser una actividad pecuaria, puede ser una actividad muy sencilla pero teniendo el plus del turismo pueden mejorar no solo a su hacienda sino también la vida de las comunidades que están dentro o fuera de la hacienda La prefectura del Guayas es una prefectura diferente a otras que estamos pensando no solo en la parte física, en la parte de asalto sino también en la parte social, en la parte de crear nuevas oportunidades a través del turismo estamos generando y desarrollando las rutas turísticas uruguayas para promocionar lo que es el agroturismo rural de la provincia